Y aquí tenemos a un Freelish, a mi soy un Freelish, soy un Freelish macho o soy una Freelish hembra. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2 y estamos en Ciudad Marga y sí, empezamos poniéndonos detrás del cartel de los dos Freelish. O se puede ser macho o puede ser hembra de los dos Freelish. Ahora, sí, ya tengo organizado a todo mi equipo para enfrentarme al gimnasio de Ciudad Marga. Y sí, es más que obvio el por qué los elegí. Electra y Lily tienen verdad de tipo y pinky más en sí, además de que tienen como habilidad. Absorbe agua. Bueno, no es que cuente con un movimiento de tipo planta, pero se defiende como pueda. Y ahora sí, vamos por la última medalla de gimnasio. Y sí, en dos capítulos de diferencia con el de Ciudad Caolín. Bueno, ¿será la diferencia más corta o hay diferencias más cortas que esa? Entre el gimnasio de Ciudad Caolín y el de Ciudad Marga. Gimnasio Pokémon de Ciudad Marga y es del gimnasio Ciprián. Se siente como pez en el agua, más salado que la mar. Vaya, vaya lema. Y vaya música, se siente tan calmada. Como si fueran, estuviéramos en un paraíso vacacional o algo, puede decirlo. Busca salir del gimnasio. Se ha ido a nadar por ahí como siempre. Porque si está en tierra, se sube por las palmeras. Búscalo si quieres. Parece que tendré que buscar al líder del gimnasio. Pues nada, voy a ir a buscarlo ya. Oh, así que vienes a retar al líder del gimnasio, pero no lo encuentras. Acostúmbrate. Ciudad siempre hace lo que le viene en gana. Eso parece. Bueno, vaya, vaya. Ahí tenemos, nos encontramos con Ciprián. Y yo que pensaba visitar las casas mientras tanto. Eh, hola colega. ¿Tienes que cara de venir a ganarte una medalla? ¿A que sí? Yo soy Ciprián, líder del gimnasio. Siento haberte hecho esperar. Es que, cuando me pongo a nadar con los Pokémon, se me va la olla del todo. Te espero en el gimnasio. Y vaya, no fue tan difícil encontrar a Ciprián. Pues nada, enfrentarme a él y ya está. Y sí, después de eso, vamos a buscar al equipo Plasma. Y sí, esa es la música mucho más calmada y relajada de todo el juego. Y sí, de una música tan épica como en el del gimnasio de Ciudad Caulín. Un gimnasio tan épico. De leyenda. Ahí tenemos un gimnasio relajado. Pero no por ello es más fácil. Que por algo es el último gimnasio. Y ahí tenemos a un entrenador guay. ¿Qué tal se te da moverte por las hojas? Si logras ganarme, te diré algo importante. Y nuestro primer entrenador de gimnasio es... Luciano. Y saca Fluxel. Y sí, como los Pokémon de los entrenadores, está en nivel 47. Y nosotros andamos un dead level. Pero bueno. Ahí hemos venido aquí a jugar. Así que vamos a usar a volteo cambiar. Y claro. Bueno, Fluxel después de todo es más rápido que Electra. Vamos a ver si... El botucambio directo es suficiente para derrotar a Fluxel o no. Y Fluxel cayó. Y voy a colocar a Lily. Mantén justo el Pokémon con ventaja de tipos. Pues nada. Vamos a hacer danza aleteo y ya está. Para así potenciar el poder de ataque. Y la velocidad. Y la velocidad. Aunque Maintain... Aumenta su velocidad con la agilidad. Voy a ver si eso será suficiente para derrotar a Maintain. Aunque lo dudo mucho por su inmensa preferencia especial. Pero al menos lo intenté. Ahora sí a bailar. No sé si cambiar Electra porque ya está mal de vida. Aunque lo malo es que... Bueno. Debería cambiar a Electra. Aunque reciba mucho daño. Y ya... Más de que se aumentó la... La velocidad. Con la agilidad... Mejor me pongo a curar. Lo siento Electra pero... Te toca la raíz de energía. Aferio. Menos mal que cambié. Sí. Puede que haya perdido los buceos. Pero... Es mejor eso que... Que... Perder a uno de mis compañeros. Y ahí va. El bolcio cambió. Y con ello... Maintain... Cae. Y le ganamos a Luciano. Me has ganado. Tengo ganas de subirme a una hoja y dejarme transportar. Y ahora sí. Voy a seguir eso. Y se chocan las hojas. Y sí. Es un laberinto. Vaya. Tendremos que seguir los caminos. Y todo eso. Voy a ver cuánto le falta a Lily por aumentar. Bueno. Todavía falta. Pero voy a dejar a Electra en el camino. En el equipo. De primera. El agua que fluye no se estanca. Por eso no dejo de combatir. Sí. Fluida como el agua. Al igual que los combates fluidos. Como el agua. Anabella. Y saca a Lomomola. A Lomomola como bien saben. Es uno de los Pokémon más defensivos que hay. Voy a voltear a cambiar. Y listo. Volteo a cambio. Y coloco a Lily. Aunque debería colocar a Pinky por su habilidad. Pero nada. Nada. Vamos a tirar. Vamos a colocar a Pinky. Vamos a lo seguro. Sí. Ya lo sabía. Hora de tirarle bolas sombras. Mmm. Absorbe agua. Aún con anegar. Y. A Lomomola fuera. Lily aumenta el nivel. Le ganamos a Anabella. La derrota no se hará. No hará que me rinda. Así que. Así de orgullosos somos los entrenadores. Guay. Bueno. Lo alcancé a leer. Pues nada. Nada. Voy a seguir. Con el repartir experiencia. En Lily. Y listo. Me imagino que ahí es para devolverme. Pero todavía no. No es el momento. A lo mejor me devuelva. Para así. Tener a mis Pokémon. A mis Pokés curados. Antes de la batalla contra el líder. Antes no. Mmm. No sé. Ya. Ya sé qué voy a hacer. Voy a ir a esa dirección. A moverle el lufar. Nos choco con ese otro. Y me enfrento a ese entrenador guay. Y sí. Un gimnasio de tipo agua con entrenadores guay. Has venido a hablarme. Precisamente a mí. No puedo hacer otra cosa que combatir con todas mis fuerzas. Y como dato curioso. Este no es el último gimnasio Pokémon de tipo. Que utiliza en la región que utiliza Pokémon de tipo agua. No es el octavo gimnasio que utiliza Pokémon de tipo agua. En la región de joven también hay. Y claro. Ahí nos muestra el Pokémon regional de joven. Como dato curioso. Como curiosidad. Voy a volver a cambiar. Y. Coloco a Pinky. Por si las moscas. Por si acaso va a utilizar ataques de tipo agua. O bueno. Tipo hielo también. Me vale. Puede que reciba un poco de daño. Pero también me vale. Y sí. No voy a intentar cambiar el agua marina con. El agua mística con el. Por el objeto. Hechizo. Que le potencian los movimientos de tipo fantástico. Fantasma. Voy a seguir atacando con. Ataques de tipo fantasma. Si utiliza Ronquido. No le funcionará. Voy a insistir. Lanzándole. Bolas sombras. Bolas sombras. Y bolas sombras. Y no voy a cambiar a Lili. Ni a Electra. Por. Por. Por seguridad. Y. Y bueno. No. Mejor voy a colocar a Lili. Este va para largo. Esta batalla va para largo. Y sí. Voy a cambiar a Lili. Ya que no le tengo paciencia. Y por supuesto voy a tirarle drenadoras. Y sí. Ups. Pues sí. Era el riesgo que tenía que llevar. Y vamos a ver si con un giga drenadoras. No. No creo que sea necesario. Así que voy a colocar a Pinky. Por si las moscas. Sí. Una batalla bastante lenta. Lo sé. Lenta. Pero segura. Y bueno. Ahí va el descanso. Por lo menos las drenadoras. Les baja. Le restan salud. A Walrein. Y con ello. Curamos a. A Pinky. Pues sí. O. Podría colocar Electra. Y que lance. Voltio cambio. Y listo. Que se recupere. Con las drenadoras que le puso Lili. Y bueno. Voy a tirarle voltio cambio. Por si va a utilizar ronquido. Que se lo coma. Pinky. Ya que ese movimiento. Le puede. No le afecta. Al ser tipo fantasma. Y sí. Una muy buena técnica. Vaya. Vaya. Sí que le supe hacer la predica. A ese Walrein. Y vaya. Menudo tanque. Está hecho. Y bueno. Le hemos derrotado a Kalisto. Qué fuerza tan arrodilladora. Me has dejado hecho polvo. Ese gimnasio no es ninguna broma. A pesar de su ambiente tan paradisiaco. No. No. Ese gimnasio nos demuestra que. Las apariencias engañan. Voy a enfrentarme a esa entrenadora. Y sí. Por lo general. Al parecer. Como que la mayoría de gimnasios. De último. De gimnasios. De última medalla. De octava medalla. Como que. Aparecen. Entrenadores guays. Ah. Por cierto. Como lo habrán notado. En ese. En. Pokémon blanco. También. Habían. Entrenadores guays. Entrenando. Pokés. De tipo dragón. A diferencia. Esta. Del. Pokémon blanco 2. Donde. Del gimnasio ciudad cablin. Entre. Están. Dos veteranos. Y. Vamos a ver. Electra aumenta el nivel. Y. Bueno. Voy a colocar a Lily. Y. Bueno. Ahí sacle. La vallenota. Wailor. Voy a tirarle. Drenadoras. Aunque debería. Hacerle. Dren a sueño. Por si acá. Vaya. A menudo. Amnesia. Me. 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 Ha. Aplicado. Pero bueno. No pasa nada. Mientras. Las. Drenadoras. Le. A. Can. Efecto. De resto. El. El. Drenadoras. Es. Su defensa. O. Hubiera. Hacer. 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 Mucho más largo. El combate. Hacer. 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 cambiando por el agua mística y voy a devolverle su ups no voy a cambiarle el agua mística por la raíz de energía por la raíz grande que diga y bueno ahora sí sigamos con la aventura con la aventura así como decía maletín y bueno no parece que todavía quedan muchos entrenadores por enfrentarse transparente como el agua eso eso es como quiero ser yo transparente como el agua y nos enfrentan el entrenador hay claridad saca masculin y si no no creo que valga la pena utilizar bolsillo cambio por este pescado tenga el nivel que tenga no no me no no merece la pena un polvio cambiar y listo masculin fuera y pinky aumenta el nivel por pura casualidad y no voy a cambiar por la sombra por infortunio mí de chiste y bueno a puro golpe trueno nos despachamos a este grupo de pescados será que tiene ese entrenador ese entrenador cual es un pescador o qué porque tiene puros pescados no 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 me mostró todo lo contrario voy a poder cambiar por si acaso y volteó cambio vamos a ver si la aguanta volcó cambio y pinky para que asombran los ataques de tipo agua vaya fue muy astuto vamos a ver qué tal le va la bola sombra me quedan muy pocos pese pero bueno ni el acuario les le vas a salvar si bien nos lleva mucho una felicita por no llevar tantos pescados en el equipo pero le gané he perdido más claro el agua vaya no podría encajar mejor ese chiste verdad y bueno ya sé qué voy a hacer bueno por aquí nos enfrentamos a esa entrenadora el agua es de naturaleza mutable puede penetrar en la roca más dura y mover el objeto más pesado como pronto vas a comprobar y vamos a ver porque mon saca la entrenadora guay susa un gol y ahí va un volto cambio y si parece que este gimnasio me lo estoy llevando muy bien a pesar de que el extra recibió mucho daño por parte de flotsel al principio nada más entrar al gimnasio pero bueno aparte de eso nada de nada más nada y listo recibimos en la negar con muy buenas de muy buenas a primeras y lástima que no tenga un cuerpo maldito pero bueno compensa el absorber los ataques de tipo agua pero y ahí viene salvin vaya vaya pura casualidad un poco más de tipo psíquico y ahí vas a confundir a pinky vamos a ver si pinky se sobrepone a la confusión y sí y con un bola sombra nos despachamos a sparky digo a starney que diga ups bueno le damos la defensa especial y bueno ya está confuso ya nos lo puede confundir más y bola sombra y starney fuera y le gana y pinky aumenta el nivel le ganamos a susa tu fuerza y resistencia son como las de ciprión o lo mejor voy a ir a cambiar de objeto voy a hacer que mis pokemon cambien de objetos mmm bueno repartir experiencia por agua mística aunque debería cambiar más bien por por la mmm por el objeto no gema o fantasma no se gastaría hechizo ups me equivoqué botón que voy a cambiar por hechizo dije así potenciarlo de ataque tipo fantasma y a lily le voy a equipar el repartir experiencia y listo una manera muy rápida de levelear más más de un pokemon a la vez mmm aunque pudo haber me he caído en cuenta una cosa un momento no no creo que haya nada que reconsiderar y ahí llegamos a donde está el líder del gimnasio mmm podría irme a a a curar mis poques para a estar a full contra el gimnasio vamos a ver si nos da no esta vez no nos dio agua mística de pronto porque no hablamos con él pero bueno voy a ponerlos a full a mis poques para enfrentar el desafío del gimnasio sin más que decir vamos a darle comienzo aunque claro pensándolo bien mmm voy a a colocar a lily en lugar de electra ya verán por qué sin más que decir que comience la batalla del gimnasio mmm eh ya estás aquí y tienes pinta de ser fuerte venga vamos al lío y ahí tenemos la última la octava y última batalla del gimnasio veamos cómo nos irá contra el líder Cipriam y ahí tenemos la carra costa voy a ver si tiene bueno voy a tirarle entrenadoras por seguridad por un posible robustez para romperle la robustez a la carra costa sobre todo es normal que no coloque a Pinky o si no lo hubiera pasado fatal con su triturar y listo vamos a ver de qué eres capaz a eso llamo yo un primer buen movimiento un buen primer movimiento y ahí va llega el drenado y cada cosa fuera y nos recuperamos del daño que nos ha causado y ahí viene Wailord y bueno voy a tirar chica drenado por si las moscas bueno aunque sea para hacerle más daño y bueno vamos a ver si esto le servirá de a mucho o no aunque podría colocar a Electra más bien será que Lily será capaz de llevar todo el gimnasio allá sola? mmm eso lo veremos y Lily aumenta de nivel danza petalona y de chiste prefiero el moveset tal como está con el drena sueño la danza leteo y las y por supuesto el giga drenado vaya forma rastrarme pero las olas son difíciles son las que me gustan y bueno vamos a darle un buen espectáculo bueno voy a darle un pequeño regalito por si las moscas si no tiene robustez pero puede tener cuerpo maldito por lo cual puede dificultarme la batalla ya que solamente tengo un movimiento de golpe directo que es giga drenado vamos a ver wow menuda resistencia tiene ese jellicen aunque claro está a nivel 51 que se podría esperar y si vaya bigotazos que tiene por suerte no se activo el cuerpo maldito pero bueno lily por el momento se está ganando se se la está rifando aunque queda todos los tres pp de giga drenado pero con eso serán suficientes para derrotar a delicen y listo y lily se llevó el gimnasio ella sol la batalla del contra el líder ella solita como se le ocurre como se le ocurra a tu equipo bueno no lo que no lo leí completamente no solo tienes pinta de ser fuerte es que encima lo eres me has barrido como una ola gigante ah me emocionado tanto que se me ha ido la olla tenia que darte esto y tenemos la octava y última medalla la medalla hola y bueno tenemos la medalla hola la última medalla de gimnasio esta es la medalla hola la nueva medalla de teselia a que mola bueno ahora que ya tienes las ocho medallas de gimnasio podrás hacerte amigo de todos los pokemon de teselia y esto también te voy a dar esta mt y tenemos la mt 55 escaldar si usas escaldar podrás causar quemaduras al pokemon rival y también podrás usarla cuando se cuando te congelen ala me he vuelto al agua si quieres unirte tu eras y listo a nadar se ha dicho y si este man si que va como pez en el agua y bueno con eso vamos a dejar el capítulo por ahí y el otro día vamos a hablar con matiz sobre lo que le ganamos a la iglesia y nos vamos a ir a perseguir al equipo plasma así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau